El 26 de marzo será registrado el candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, informó el comisionado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Albiazul. Afirmó que este mismo viernes por la tarde definirían todas las candidaturas en su comité directivo estatal. Vamos a invitar el próximo martes a que nos acompañen a una rueda de prensa para dar a conocer este asunto en particular de las candidaturas y vamos a ir a ratificar también las candidaturas que apruebe la comisión permanente al Comité Ejecutivo Nacional el miércoles o el jueves de la semana que entra y de una vez les anuncio que el próximo día 26 en punto de las 12 del día estará en Coahuila el dirigente nacional Ricardo Anaya para acompañar al registro a Guillermo Anaya y a los demás candidatos porque lo vamos a registrar el próximo día 26 ante el órgano electoral, es domingo en punto de las 12 del día. Comentó que en la próxima conferencia de prensa darán a conocer la forma en que eligieron a los candidatos en los distritos de mayoría y a los que van por las plurinominales. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.